Medusa 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 Es una medusa Lo convierte en piedra Mientras ella se hace que no puedo ver Su cuerpo a mi me entrega No, no se que hacer Batillita pa' dormir Alucino sin un fin Se que esto no es así Porque al mirarla yo me creo Canta pega que volteamos Tiramos el amor pa' la basura Canta pega que volteamos Tiramos todo pa' la censura Pura Sudamos, danzamos, estrechamos Los lazos en esta canción Maldita serpiente Mi mente colapso de esta explosión Su cara angelical Con los labios rojos Mirada de medusa Por sus curvas choco Ella me tiene tonto Ella me tiene loco Le escribo por el whats Y me manda fotos Le gusta que le hablen claro No con clavos Que le hagan volar con solo tocarle Sentirse en una nave Odia al aterrizar Se quiere ir conmigo Porque traigo el equipo Yeah, yeah, yeah Linda se ven y no lo quiero beber De mi corazón eres dueña mujer Rompelo, guardaloso, te queda bien Yeah, te queda muy bien Acompáñame Perdido en la nada Perdido en la nada Contigo viendo como El mundo se acabó Es una medusa Yeah, yeah Piedra Bebé Mientras ellos duermen Se han cerrado y no ver Un cuerpo a mí Es una medusa Yeah, yeah Lo convierte en piedra Bebé Mientras ella se acerca No puedo ver Su cuerpo a mí me entrega No, no sé qué hacer Es una medusa Yeah, yeah Lo convierte en piedra Bebé Mientras ella se acerca No puedo ver Su cuerpo a mí me entrega No, no sé qué hacer Yeah